Las noticias más importantes por la tarde. La docencia es el término empleado para describir la profesión de enseñar y es, además, una de las labores que más respeto inspira en México porque crea buenos ciudadanos. Y este 15 de mayo, felicitamos a todas y a todos los maestros de México con la tercera parte del trabajo especial de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. El padre que atacó sexualmente a su hija menor de edad enfrenta un proceso por tres delitos. Abuso sexual, corrupción de menores y maltrato infantil, informó el presidente del Tribunal de Justicia, Daniel Espinoza Licón. El Congreso local debe acatar el fallo de un tribunal colegiado para despenalizar el aborto, informó la diputada del PAN y presidenta de la mesa directiva, Claudia Murguía Torres, quien dijo que el Poder Legislativo ya fue notificado oficialmente y el tema debe desahogarse antes de que concluya la actual legislatura. Con un recorrido por el Parque San Rafael, integrantes del colectivo Unidos por Jardines de la Paz, recordaron que hace un año las autoridades de Jalisco los reprimieron para instalar un colector que, en su opinión, solo traerá beneficio a las torres de departamentos que se construyen a unos metros de sus viviendas y nunca obtuvieron la cita que les prometió el titular del CIAPA. Este sábado se llevará a cabo la aplicación de exámenes de admisión a nivel superior en la Universidad de Guadalajara. La Casa de Estudios informa a los estudiantes de los distintos centros que este día suspenderá las clases habituales. Para quienes hicieron trámites al nuevo centro universitario de Guadalajara, la prueba se hará el 1 de junio. En pleno Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se otorgará un aumento salarial de 10% para las y los integrantes del Magisterio Nacional, en reconocimiento a su sublime labor en la enseñanza. Mientras tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estalló un paro indefinido en Chiapas. Los docentes señalan que esta decisión se tomó tras discutirlo en Asamblea ante la falta de solución a sus demandas por parte del gobierno federal y estatal. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enviará a Israel unos mil millones de dólares en armamento y municiones. El paquete de ayuda consistirá en 700 millones de dólares en municiones para tanques, 500 millones de dólares en vehículos tácticos y 60 millones en proyectiles de mortero. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, fue víctima de un atentado este miércoles tras una reunión de gobierno. Los medios locales informan que el político ha sido trasladado a un hospital en helicóptero. El autor de los disparos fue detenido por las fuerzas de seguridad eslovacas. La FIFA dio a conocer que en 2026 se realizará el primer mundial de clubes femenil y uno de los conjuntos protagonistas a nivel internacional, el Barcelona, múltiple campeón de Europa, confirma un amistoso en junio ante las Chivas en el Estadio Akron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!